Este también constituye un espacio de reflexión y discusión que lo hemos llamado Cooperando con Responsabilidad porque estamos incluyendo acá el proyecto que se está llevando a cabo desde la Universidad Nacional de Río Cuarto con la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación sobre cooperativismo y economía social que fue una convocatoria que todavía está abierta pero que este proyecto ya tiene su cierre a fines de mayo de este año. Entonces como cierre pensamos que era muy rico convocar a reflexionar sobre todas estas cuestiones con el tema de las cooperativas y con el tema de las mutuales y todo el sector de la economía social y hemos invitado especialmente a coordinadores del equipo del programa de cooperativismo y economía social del Ministerio que van a estar con su presencia el día de la apertura de estas jornadas.